Hugo Luis López Jaimaná, nacido el 5 de febrero del año 37 y voy a intentar correr 100 metros, aunque no sé cómo va a ir, pero bueno ¿Y esos preparativos cómo estuvieron? Cero ¿Cero preparativos? Cero Bueno, venimos a disfrutar, entonces a pasar un momento lindo Sí, sí En el López Testa me dejaron solo en la categoría de 80 años, así que no tuve más remedio que el ganato Y ganamos el campeonato, Cabeco ganó el campeonato por cuatro primeros puestos Así que yo contribuyé Perfecto Nos llevamos un lindo trofeo, la verdad Fue el último torneo máster que competimos ¿Ah, sí? Y este es el ARRAN 3 Y bueno, ¿y en Cabeco cuánta gente ha venido a competir? Mucho menos de la que había antes Sí, poca participación Porque muchos de estos jóvenes se han pasado a la Federación Atlética de Colombia para poder competir Bueno, entonces con tu... A nivel de categoría única, ¿no? Buenísimo, así que con tu demostración de buena voluntad para venir y competir, sea lo que sea A ver si contagiamos a los demás Bueno, eso espero Buenísimo, bueno, muchas gracias Bueno, gracias a ti Gracias Afuera del micrófono, te voy a decir Mi señora dice que tiene una panza como un sapo Buildio, eso es定ado ¿Qué tal? Tenemos la panza como un patrón Sobrelan Sonido 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 Gracias por ver el video.